Saludos señores, buenas tardes Algo de truco, nuevamente en Sinaloa Menos de 11, son ellos, señor Fabri Saludos señores, buenas tardes 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 Dificulta en lo que viene con mi paz, amor Seguro que haría sufrir Dificulta en lo que viene con mi paz El mismo proceso se llama el método que dice Saludos señoras y señores El amor Por las cosas de la Voy a darme libertad Te acusaría en el dolor Dejaste Dificulta en lo que viene con mi paz 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 Muchas gracias por esta invitación acá de Quiles de Máquinas. Saludos ya con esta canción, nos despedimos para que en el escenario también, a las artistas y a los cerrillos y todas, de sus campeadores, tal vez sí, enviamos esto que se llama Jorge Opofer.